Noticias 57 Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 57. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que se ha discutido y se está discutiendo, se está hablando, que es sobre los dreamers, los jóvenes soñadores, que han llegado aquí desde pequeños, desde babies, y han crecido, han estudiado, se han forzado aquí en los Estados Unidos, pero hay un problema. Y qué mejor que nos cuente esa historia una soñadora, una dreamer, y ella es Charlene. Charlene, gracias por estar con nosotros, bienvenida aquí a Noticias 57. Gracias. Y bueno, cuéntanos cómo ha pasado todo este tiempo, qué has hecho y qué es lo que estás haciendo ahora. Vamos a escucharte de tu vida. Bueno, yo vine acá a los Estados Unidos con visa de turista a los 11 años de Venezuela. Y crecí allá y me crié allá hasta esa edad. Y después fui acá, comencé el sexto grado, y ya después seguí en la escuela pública, sino hasta high school. Y bueno, en high school, en mi año, a los 16 años, cuando mis compañeros de escuela, la mayoría, una de mis mejores amigas, comienzan a hablar, ¿para cuál universidad tú vas a ir? Claro. Y me comenzaba a preguntar, y yo digo, bueno, yo pienso ir a la Universidad de la Florida para estudiar leyes, pienso ir a esta otra universidad, a lo mejor la Universidad de Miami también, que tiene un buen programa. Y ese mismo día, yo me acuerdo que yo llegué a la casa en la noche, y yo le digo a mi papá, papi, yo estoy empezando a ir a tal universidad. Sí, claro. Y él me dice, me sienta, y me dice, necesito que te sientes, quiero hablar algo contigo. Y yo, ok, papi. Te asustaste un poco. Me asusté, y yo me confundí un poco también. Y dije, pero te estoy hablando sobre que yo quiero seguir estudiando, y hacer abogada algún día, ¿no? Y entonces, me dice que no voy a poder seguir mis estudios. O sea, que tú duraste 16 años sin saber que tú no tenías los papeles, o que tú estabas legal aquí en los Estados Unidos. Correcto. Y me explica las razones por las cuales yo no puedo aplicar a una universidad, las razones por las cuales yo no puedo trabajar, y las razones por las cuales yo no podría salir del país, por decirlo así. ¿Qué sentiste? Bueno, al principio yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa en nuestros años. Estaba, había una pequeña, ¿cómo te digo?, esperanza de que algo iba a pasar con las leyes de inmigración en este país. Y yo le digo, está bien, papi, yo entiendo. Pero me sentí triste. Me sentí muy triste, demasiado. Y como frustrado. No lo puedo creer. Correcto. Y después que tu padre te dice todo eso, tú sales de high school, ¿qué haces después? Yo me gradué de high school en mayo del 2012. Ok. Hace ya cuatro años, y yo ya estaba ya pensando en cómo iba a buscar un trabajo. Pero no pudiste estudiar todo ese tiempo, no te aceptaban en las escuelas, no podía porque no tenías los documentos. Correcto, exactamente. Y entonces eso duró cuatro años, casi cuatro años o tres años. Eso duró, te voy a decir, lo que pasó fue que en ese verano, en junio, ya después de que el presidente Obama, él dio una noticia de que, mira, yo te digo que los milagros existen. Claro. Y que esa noticia fue de que él iba a ayudar a los estudiantes y documentados en este país. Sí, eso lo escuchamos, eso fue lo que dijo. Sí, sí. Y mira, gracias a eso, cuando nosotros vimos, yo me acuerdo, era una tarde, que estábamos viendo el discurso del presidente. Yo estaba en la computadora, mi papá y mi mamá estaban sentados, estaban escuchando. Y cuando él dice que va a ser la acción deferida para los soñadores, los dreamers. Se alegraron. Nos alegramos. Mi papá, yo me acuerdo que mi mamá dijo, Dios mío, y eso era que se puso a llorar. Después mi papá y después yo. O sea, que fue una cosa y te dijeron, wow, nos salvamos. Y entonces, termina eso, ¿cómo te ha ayudado? Ahora vamos a hablar, ¿cómo te ha ayudado eso? ¿Cómo me ha ayudado? Mira, eso ha sido, me ha cambiado la vida completamente. Ya después de ahí, pude aplicar para un trabajo. Ok, ¿estás trabajando en estos momentos? Estoy trabajando en este momento, gracias a Dios. Después de eso, pude aplicar para becas para poder ir a la escuela. ¿Y has obtenido algo? Y he obtenido todas las becas que he aplicado. O sea, que vamos a ver una futura abogada que es una muchacha que es, era una soñadora. Ahora todo se te está haciendo realidad. Sí, sí, gracias. La televisión tiene muy poco tiempo. ¿Qué mensaje le das tú a los jóvenes de ahora que estuvieron en esa misma situación como tú? A los que estuvieron en esa misma situación, yo les quiero decir. Y los que están. Y los que están, claro, como yo, que no se den por vencido. De que, como ya dije, los milagros siempre no existen. Yo pensaba que nada nos iba a ayudar y que sigan luchando por lo que ellos quieren. Bueno, Charly, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias 57. Gracias por esa bonita experiencia. Que no sea la última vez, porque de este tema tenemos que seguir hablando. Gracias por estar aquí. Buena suerte. Gracias. Y te espero aquí cuando ya también ya te gradúes de abogada. Ok. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa y regresamos en solo minutos a Noticias 57. No se vayan.